Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este sub canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado, y la América de Cali, bueno, yo estoy esperando a ver cuántos suscriptores más hay. Para poder sortear lo que quiero sortear, que es lo que ustedes me han pedido, entonces si no se han suscrito es porque no quieren ganar, y ese sorteo va a estar espectacular, suscríbanse, activen la campanita, quedan inscritos a todos nuestros sorteos, aquí en este canal, los premiamos, nos gusta hacerlo, porque nos aguantan, imaginen, tienen que aguantar a Leo y a Yaya, y a Alf, no, imagínense, entonces háganlo, YouTube les avisa cuando hay sorteo, entran, contestan la pregunta, y ganan, recuerden muchachos, compartir el canal, así nos apoyan, y seguir nuestras redes sociales, bueno muchachos, hay alegría por todas partes, por el regreso de ese señor que vemos ahí en pantalla, Papi Guima, como le dicen los jugadores, una locura, una locura, el técnico, el técnico que yo les dije desde un principio, que era el que querían en América, que iba a llegar, se los dije, y que de verdad al interior de la familia Gómez, pues lo querían, lo querían, era un deseo, y bueno, un jugador, un jugador de los que fue preponderante, en esa campaña del 2019, que explotó, con su juego, marcando goles importantes, siendo un bastión en el medio campo, a veces llegaba a veces llegaba a rematar las jugadas, como hizo en la final, no sé si recuerdan, si ya saben de quién hablo, ¿de quién hablo? bueno, ¿qué creen? bueno, antes de decirles de quién hablo, Tulio la sacó del estadio, y hay que reconocerse, Tulio la sacó del estadio porque se metió la mano al drill, salió Osorio, pero no contento con eso, se la volvió a meter y trajo a Guimarães, que era el que queríamos, así que hay que reconocerle esto a Tulio, más todo lo que ya ha hecho Tulio Gómez por el equipo que ha sido mucho, así a veces le den palo, todo uno no está de acuerdo con cosas, porque eso puede ser normal, pero la verdad es que Tulio le muestra el amor a América, al hinchada, constantemente, y sigue haciendo cosas grandes por este equipo, bueno señores, del que le hablaba era de Carlos Sierra, si, Carlos Sierra, si señores, y es que, Carlos el soldadito Sierra, mostró alegría inmensa por el regreso de Guimarães, habló de la llegada del técnico a la América, dice estar feliz con la decisión de los directivos, igual estoy yo, y creo que todos ustedes, y, pues, ¿por qué? Pues, porque Sierra, en el 2019, cuando estuvo con Guimarães, para los que no recuerdan, fue llegado a considerar el mejor volante del fútbol colombiano, tuvo unos meses, con un rendimiento de pronto que no fue el mejor, me refiero a ahorita, hace poco, pero esta temporada ha recuperado su nivel, y con creces, marcando goles espectaculares, siendo el goleador del equipo con cinco goles, y todo eso, antes de la llegada de Guimarães, imagínense ahorita, se dio el mejor nivel de Sierra, con la llegada de Guimarães, y, pues, Carlitos Sierra, estuvo hablando, con Zona Libre de Bungo, damos el crédito, sobre todo el tema de la llegada de Guimarães, y no ocultó para nada, su dicha, su alegría, su regocijo, por, tener la oportunidad de trabajar nuevamente con Papi Guimarães. Decía lo siguiente, Sierra, me alegra mucho por la vuelta del profe Guimarães, es muy querido en esta institución, y por la buena relación con los jugadores, me ayudó mucho a potenciarme. ¡Ojo! Sierra está diciendo dos cosas claves que yo les he comentado, de por qué regresa Guimarães a la América, y lo que va a aportar. Primero, buena relación con los jugadores, y lo otro, potencia a los jugadores, así es lo que ayuda a potenciarse. ¿Ven? Entonces, esas dos cosas van a ser claves, para que América llegue a donde tiene que llegar, este semestre y el próximo. ¿Ok? Sigamos. Habló también de Osorio. Decía que con Osorio cada día aprendieron algo nuevo, se trabajó mucho en la toma de decisiones, entrenamientos muy exigentes, y eso lo confirmaba Carlos Restrepo, el Médico de la América, en un video anterior que pueden ver ahí. ¿Ya? Que se los saqué hoy también. Tan exigentes eran que de pronto no se manejó el tema de la base física, y por eso tuvimos tantos de los jugadores con los que venían, y por eso tuvimos tantas lesiones. Lo que buscaba Osorio, según Cierra, eran las zonas que quería atacar, y ellos pudieran apreciar cosas diferentes a lo que habían vivido con otros técnicos en esos detalles. Sobre el tema del partido con Millonarios, donde salió figura, y pues, ¿cómo no iba a salir figura después de los dos golazos? ¿Sí o no? Entonces decía, este último partido ante Millonarios, sabíamos la urgencia que teníamos, y se dieron las cosas. El equipo se cayó mentalmente en los últimos minutos, y eso es parte de lo que hemos vivido en los últimos meses. Entonces, muchachos, eso no puede volver a pasar, porque en ese partido acá ahí nos empatan, y hubiera sido injusto el empate, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces se cayeron mentalmente. Esos momentos de desconcentración América los ha tenido, y esperemos que el profe Guimarães los pueda trabajar con el equipo, y que no ocurran. A veces son al final del partido, a veces al comienzo cuando no hacen los goles de Camerino, o que no hacen goles antes de los 15 minutos. Entonces, ojo con eso, muchachos. Se nota la alegría, se nota que el el profe Guimarães aglutina todo, y bueno, Sierra ha entregado las claves. Yo quiero leerlo a ustedes, comentarios respetuosos. ¿Qué opinan? ¿Esas son las claves de Guimarães? ¿Qué más nos puede ofrecer Guimarães? ¿Qué piensan de ese nivel de Sierra? Ah, como para Selección Colombia, ¿cierto? Bueno, muchachos, ¿dónde es mejor Sierra? ¿Atacando o defendiendo? Yo siempre lo he dicho, Sierra es mejor estando cerca al arco. Los leo a ustedes, de pronto ustedes opinan lo contrario. Si les ha gustado el video, regálenme un like, sin un dislike, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, y grupe la página de Facebook de La Mechita, La Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la Mechita11, arroba Jairo Alarte, y bueno, muchachos, recuerden compartir el canal, suscribirse, pero antes, miren esta belleza, que trae la tienda Pasión Americana, el muñeco de la América, sí señores, se personaliza, con las iniciales, con el nombre, ¿ya? ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Llamar a Sandra, el 311-823-3376, le pueden pedir esto, otras cosas más, llegar a unas gorras espectacular, unos morales, bueno, háganle, ahí tienen el número, y recuerden también, Autoyaves Gaitán, muchachos, todo en cerrajería, apertura de vehículos, si se les desconfigura el vehículo del carro, llaman al 311-452-1188-317-575-9300, en Bogotá 247, servicio a domicilio, de pronto llaman y les llega Alejo, y ahí se ponen a hablar con Alejo, que sabe muchísimo de fútbol, así él diga, no, yo sé más de maternidad de gallina, él sí sabe, entonces aprovechen, y llamen cuando tengan problemas, no siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense, y hasta pronto.